Muy buenas tardes, bienvenidos a la hora 13 de la hora de las noticias. Comenzamos con la información. Las fuertes lluvias de las últimas horas desencadenaron caos en toda el área metropolitana. Un capítulo aparte merece el barrio Obrero, uno de los sectores más afectados. El torrencial aguacero provocó el desbordamiento de la quebrada La Loca, la cual hizo honor a su nombre y afectó varias casas, dañó vehículos y enceres. Por fortuna, no hubo reporte de víctimas. Palos, escobas y muchas manos se necesitaron para ayudar a retirar el lodo que cubrió las calles y viviendas del barrio Obrero. El agua arrasó con casi todo. Está crecida la quebrada de esta hora, vean, vean, vean. Se está llevando todo. El paso de las horas dejó conocer la magnitud de las fuertes lluvias. Tenemos acá en este sector por lo menos unas 50 viviendas que se inundaron. En algunos sectores el agua llegó hasta 80 centímetros de alto. Agradecidos estaban quienes salieron ilesos. La manera en la que se presentó la inundación les hizo sentir que era la hora de llegar. Estaba lloviendo y pues normal. Cuando de repente la puerta se abrió, pues le abrió la presión de la cañada que se vino y ¡pum! Y una se inundó todo. Entonces yo lo que alcanzé a hacer fue desconectar el computador y ponerlo alto. Y ya pues todo se llenó como si se hubiera regado, como si se hubiera subido la leche. Así que no le da tiempo a uno de nada. En este parqueadero los dueños de tres vehículos y tres motos esperaban la solución para que dejaran de flotar. Al final, con dos carrotanques se inició la recuperación de las vías. Gracias.